Al consultar la lista de pasajeros, averigüé que se llamaba Gould, Capitán John Gould. Era un hombre ancho, de estatura mediana, piel oscura y corpulento, y resultaba curioso observarlo. Iba impecablemente vestido y afeitado y siempre llevaba un monóculo en el ojo derecho. Parecía haber crecido allí porque no estaba sujeto con cordón alguno y no se lo quitaba nunca, excepto para limpiarlo. Al principio creí que dormía con él, pero después descubrí que estaba equivocado. Lo guardaba en el bolsillo del pantalón al acostarse junto a la dentadura postiza, de la que poseía dos preciosos ejemplares, y como la mía no era muy buena, me hizo infringir más de una vez el décimo mandamiento. Pero me estoy anticipando los acontecimientos. Poco después de habernos puesto en camino, cayó la noche, que nos trajo muy mal tiempo. Se levantó en tierra una brisa glacial y una especie de llovizna irritante alejó pronto de cubierta a todos los pasajeros. Con respecto al Dangel, era una batea de quilla plana y al subir, por ser tan ligera, se balanceaba terriblemente. Daba la impresión de que se iba a volcar, pero no ocurrió así. Era prácticamente imposible caminar por el banco, de modo que me quedé junto a la sala de máquinas donde hacía calor y me entretuve en mirar el péndulo, que estaba colocado frente a mí. Oscilaba lentamente atrás y hacia adelante, a medida que se balanceaba el buque y marcaba el ángulo que tocaba en cada bandazo. —Ese péndulo está mal, no está bien equilibrado —dijo de pronto una voz a mi espalda con cierto mal humor. Volví la cabeza y vi al oficial que me había llamado la atención al subir los pasajeros a bordo. —¿Qué le hace pensar eso? —pregunté. —Pensar eso. Yo no pienso nada. —Pues, ¿por qué? —continuó al enderezarse el barco tras un bandazo— —si el barco se hubiese balanceado hasta el grado que señala ese chisme, no hubiera vuelto a balancearse. Eso es todo. Pero es muy propio. De estos capitanes de barco mercantes siempre son condenadamente descuidados. En ese mismo momento sonó la campana que anunciaba la cena, y no lo lamenté, porque es espantoso tener que escuchar a un oficial de la Marina Real cuando se adentra en este tema. Solo conozco una cosa peor, y es oír a un capitán de barco mercante expresar su cándida opinión sobre los oficiales de la Marina Real. El capitán Wood y yo bajamos a cenar juntos, y nos encontramos a Sir Henry Curtis, que se había sentado ya. Él y el capitán Wood se sentaron juntos, y yo frente a ellos. El capitán y yo de pronto empezamos a hablar sobre casa y otros asuntos. Él me hacía muchas preguntas, y yo las contestaba lo mejor que sabía. Al poco tiempo se puso a hablar de elefantes. —¡Ah, señor! —dijo una persona sentada junto a mí—, ha dado usted con el hombre perfecto para esto. Si hay alguien que sepa de elefantes, este es el cazador Quatermain. Sir Henry, que había guardado silencio hasta entonces escuchando nuestra conversación, se sobresaltó visiblemente. —Dispense, señor —dijo inclinándose hacia adelante con voz profunda y grave—, me pareció una voz muy adecuada para provenir de aquellos grandes pulmones. Dispénseme. ¿Se llama usted Alan Quatermain? Respondí que así era. El fornido caballero no hizo ninguna observación más, pero le oí murmurar la palabra afortunado para sus adentros. Terminó la cena, y al abandonar el salón, Sir Henry se acercó a mí y me invitó a entrar en su camarote a fumar una pipa. Acepté, y me llevó al camarote de cubierta del Dunkel, que era un camarote excelente. Antes eran dos camarotes, pero cuando Sir Garnet, o uno de esos peces gordos, recorrió la costa en el Dunkel, derribaron el tabique de separación y no volvieron a colocarlo. Había un sofá y, enfrente, una pequeña mesa. Sir Henry envió al mayordomo por una botella de whisky y los tres nos sentamos y encendimos las pipas. Señor Quatermain, dijo Sir Henry Curtis, cuando el mayordomo hubo traído el whisky y encendido la lámpara, hace dos años, por estas fechas, usted se encontraba, según tengo entendido, en un lugar llamado Bamanguato, al norte del Transvaal. En efecto, le respondí, sorprendido de que aquel caballero estuviese tan enterado de mis movimientos que no se consideraban, al menos que yo supiera, de interés general. Estuvo comerciando allí, ¿no es cierto?, intervino el Capitán Gould, de la forma rápida que lo caracterizaba. Así es, compré un carro lleno de mercancías, acampé fuera del pueblo y me quedé allí hasta que las vendí. Sir Henry estaba sentado frente a mí en una silla de madeira, con los brazos apoyados sobre la mesa. Alzó la vista, clavándome sus grandes ojos grises. Pensé que había en ellos una curiosa ansiedad. ¿No conocería allí, por casualidad, a un hombre llamado Neville? Pues sí, acampó conmigo durante quince días para dar descanso a sus bueyes, antes de dirigirse hacia el interior. Hace unos meses recibí una carta de un abogado en la que me preguntaba si sabía qué había sido de él, a la que le contesté lo mejor que supe. Sí, dijo Sir Henry, me remitieron su carta. Decía en ella que el caballero llamado Neville salió de Mamanguato a principios de mayo en un carro, con un conductor, un Vorluper y un cazador cafre llamado Jim, tras anunciar su intención de llegar, si le era posible, hasta Inyati, donde vendería el carro y seguiría viaje a pie. También decía que vendió el carro porque usted lo vio seis meses después en posesión de un comerciante portugués. ¿Quién le dijo que lo había comprado en Inyati a un hombre blanco cuyo nombre había olvidado y que, según creía, el hombre blanco había iniciado una expedición de caza por el interior con un sirviente nativo? Sí. Se hizo el silencio. Señor Quatermain, dijo Sir Henry de pronto, supongo que no conoce ni puede adivinar las razones del viaje de mí, del señor Neville hacia el norte, ni a qué lugar se dirigía. Algo oí decir, contesté, y me detuve. Era un tema que no me interesaba discutir. Sir Henry y el Capitán Wood se miraron, y el Capitán Wood asintió. Señor Quatermain, dijo el primero, voy a contarle una historia y a pedirle consejo y quizá ayuda. El agente que me remitió su carta me dijo que podía confiar sin reservas en ella, puesto que usted era, según me dijo, muy conocido y respetado en natal y que se destacaba por su discreción. Incliné la cabeza y bebí un poco de whisky con agua para ocultar mi confusión, porque soy un hombre modesto. Y Sir Henry continuó hablando. El señor Neville era mi hermano. ¡Ah! exclamé, sorprendido al comprender a quién me había recordado Sir Henry al verle por primera vez. Su hermano era un hombre mucho más pequeño y tenía la barba oscura, pero pensándolo bien, poseía unos ojos con el mismo tono gris y con la misma mirada penetrante. Y los rasgos no eran muy diferentes. Era, prosiguió Sir Henry, mi único hermano, más joven que yo, y hasta hace cinco años no creo que estuviéramos separados durante más de un mes. Pero hace unos cinco años nos sobrevino una desgracia, como ocurre a veces en las familias. Nos peleamos ferozmente y yo me comporté muy injustamente con mi hermano, llevado por la ira. Al llegar a este punto, el capitán Wood asintió con la cabeza vigorosamente. Entonces el barco dio un fuerte bandazo, con lo que el espejo que estaba colocado frente a nosotros, mirando hacia Estribor, quedó por un momento casi por encima de nuestras cabezas, y como yo estaba sentado con las manos metidas en los bolsillos y mirando hacia arriba, le vi a sentir como un loco. Quizás sepa usted, prosiguió Sir Henry, que si un hombre muere sin hacer testamento y no tiene otras propiedades que sus tierras, en Inglaterra se llaman bienes raíces, todo va a parar a su hijo mayor. Sucede que, en la época en que nos peleamos, mi hermano y yo, nuestro padre murió sin haber testado. Retrasó el hacer testamento hasta que fue demasiado tarde. El resultado fue que mi hermano, que no se había preparado para ejercer ninguna profesión, quedó sin un solo penique. Por supuesto, mi deber hubiera sido mantenerlo, pero por entonces nuestro enfado era tan terrible, y lo digo con vergüenza, suspiró profundamente, que no me ofrecía hacer nada. No es que le escatimase nada, sino que esperé a que fuese él quien diera los primeros pasos. Pero no lo hizo. Lamento aburrirle con todo esto, señor Quatermain, pero tengo que hacerlo si quiero dejar las cosas claras. ¿Eh, Wood? Así es, así es, dijo el capitán. Estoy seguro de que el señor Quatermain guardará el secreto de esta historia. Naturalmente, dije, porque me enorgullezco de ser discreto. Bien, prosiguió Sir Henry. Por entonces, mi hermano tenía unos cuantos cientos de libras a su nombre, y, sin decirme nada, retiró esa suma insignificante. Tras adoptar el nombre de Neville, partió para Sudáfrica con la loca esperanza de hacer fortuna. De esto me enteré después. Pasaron tres años y no tuve noticias de mi hermano, aunque yo le escribí varias veces. Sin duda, nunca le llegaron mis cartas. Pero, a medida que pasaba el tiempo, yo me preocupaba cada vez más por él. Descubrí, señor Quatermain, lo mucho que tira la sangre. Cierto, dije, pensando en mi hijo Harry. Descubrí, señor Quatermain, que hubiera dado la mitad de mi fortuna por saber que mi hermano George, el único familiar que tengo, se hallaba sano y salvo y que volvería a verlo. Pero no lo hiciste, Curtis, espetó el capitán Wood lanzándole una mirada. Verás, señor Quatermain, con el paso del tiempo, crecí a mi ansiedad por saber si mi hermano estaba vivo o muerto y, en caso de estar vivo, traerlo a casa de nuevo. Empecé a hacer averiguaciones y uno de los resultados fue su carta. En sí misma era satisfactoria porque demostraba que hasta hace poco George estaba vivo, pero no llegaba lo bastante lejos. Así que, para abreviar, me decidí a buscarle yo mismo y el capitán Wood ha tenido la amabilidad de acompañarme. Sí, dijo el capitán, no tengo nada mejor que hacer. ¿Comprende? Mis jefes del almirantazgo me han despedido para que me muera de hambre con medio sueldo y ahora, señor, quizá quiera contarnos lo que sabe o lo que ha oído decir sobre este caballero Neville. Gracias. 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 Gracias.